¿Qué le puede decir a esa gente que dicen que no eres el mismo Lucas Matisse después de que perdiste con García? ¿Qué le puede decir a esa gente? Creo que soy más. Creo que soy más y lo demostré con los rivales que he peleado y con los resultados que he tenido a comparación de Dani García. Creo que soy más. Ya lo demostré con los oponentes que tengo y los resultados. Creo que lo hice más que García. Tremenda pelea contra Gian Molina ya que te derribaron pero te levantaste como todo un gran guerrero. Y no te habían tirado dos veces. Te habían tirado una vez nada más. Sí, sí, la verdad que bueno, en cada pelea se aprende. Fue un sol mano que bueno, que cada campeón por ahí tiene que agarrar y caerse y levantarse como un gran campeón y creo que lo hice así. Sí, ya sabes, esas cosas suceden en boxeo, ya sabes, eres un gran campeón, pero tienes algún golpe que bajas, pero te bajas, pero te bajas. Así que eso es lo que hice en esa pelea y eso es lo que hice. ¿Estás enfrentando a un peleador invicto como Roberto Ortiz? ¿Qué esperas de él para la pelea? Sí, un buen peleador. Como todos los mexicanos, esperamos una gran pelea. Esperamos una gran pelea. Él es un mexicano, como todos los mexicanos, él es un buen peleador, así que esperamos una gran pelea. ¿Tan pronto quieres esa pelea por el título mundial? Después de esta, después de esta creo que quiero la revancha con Dani García y bueno, si me tiene miedo, tendré que buscar a otro. Después de esta, quiero a Dani García. Si él está miedo de mí, tengo que buscar a alguien más. Gracias por ver el título mundial.